¿Recordado en plan? En plan, me acuerdo cuando vi esa película en la que salía fulana, ¿qué habrá sido de ella? O en plan... En plan Goya de Honor. Compró Goya de Honor. Goya de Honor. Sí. Bueno, a cada uno lo que le tire. Si te tira el dinero, pues estás perdido. Si te tira otros vicios varios, pues también. Cada uno tiene su baremo. Pero tú, antes has dicho una cosa que me ha parecido muy acertada. A ver, dila, dila. Y es que no vamos a llamarle tener un precio, pero... Tener una trampa. Trampa. La palabra trampa, el concepto, me ha gustado mucho. Porque es verdad que cuando hablamos de poner precio a las personas, es duro. Pero es verdad que en la vida sufrimos trampas todo el rato. Todo el rato. No tiene por qué ser un precio, sino caemos... Incluso a veces nos las ponemos nosotros mismos. Pues mira, fue complicado en cuanto, como todo sucede en una noche, todo el rodaje era de noche. De seis de la tarde, de siete de la mañana estábamos trabajando. Hasta que salía el sol, ¿no? Y eso ya te trastoca un poco el cuerpo. Más el calor que hacía en Tenerife, porque era verano. Y nada, luego la casa no era muy fácil de rodar, porque era muy acristalada. Y luego las escenas eran muy largas. Entonces yo, por ejemplo... ¿Todo mal? No. Eso en cuanto a un poco de complicación. No quiero decir que fuera un horror, porque no lo fue. Porque el equipo fue fantástico. Y lo pasamos muy bien dentro de todo. Pero es verdad que luego las escenas eran muy largas, porque para ser cine, una escena de 14 minutos es eterna. Y cuando te pones a grabar, dices, vamos a hacer otra, madre mía, espérate. ¿No? Y en eso sí que fue más... Bueno, tuvimos que estar más concentrados. Yo supongo que cada proyecto es un mundo. Y la dificultad de este, pues es todo lo que ya he mencionado, ¿no? El tener que enfrentarte a secuencias tan largas, que tienes que repetir una y otra vez, durante días, toda la jornada. Que cada vez que era como de cambiamos el plano, era como de... No, Dios mío, otra vez, pero... Y así todo el rato, pues había como que... Bueno... Pues estar muy atento para que no... Cuando veías que el de enfrente decaía era como de... No, no, no te voy a dejar caer, vamos. A las 4 de la mañana siempre había un momento en que uno hacía así con el ojillo ya, como... Cuando no era su plano, se echaba un poquito así, dices, no, no, ayúdame, ayúdame, ¿por qué? ¿Sabes? Pero yo creo que, fíjate, si tuviera que destacar una cosa brutal de la película, ha sido eso. O sea, yo he habido momentos de quedarme bizca y cefalograma plano, y ella verlo y como de... No, ven, vamos, ¿y qué tal? Y ver que el de enfrente es como que intenta que no te vayas al pozo. Y ha sido muy brutal la conexión, en ese sentido. Pues, bien. Pues ha sido bien. Bien. Estuvieron los ensayos, en los que congeniamos bastante bien, y luego el trabajo, al final es el trabajo que hay que ponerse profesional. Luego, otra cosa que pasa con Dani, es que Dani tiene un equipo con el que repite mucho, luego hay un equipo con el que no ha repetido, por ejemplo, nuevo, pero él confía mucho en el equipo técnico y artístico. Entonces, eso crea súper buena onda. Y no solo tienes buena onda con el equipo artístico, sino con todo el mundo. Como actriz, estás muy conectada a todo el mundo, y él hace que haya muy buena onda. Entonces, eso en la película se nota. Está todo el mundo confortable, desde el de la luz, el de sonido, los actores, las actrices, todo el mundo. Por eso te digo que él delega un montón, y si viene no sé quién y le dice, ¿por qué no hacemos esto y tal? Compra todo, porque prueba todo. Ya digo yo que con Dani nunca sales antes de tiempo del rodaje. Si hay que salir a las siete, seguramente saldrá a las siete y cuarto. Porque quiere utilizar todos los minutos para hacer la película que él tiene en la cabeza. Y prueba muchísimo, y escucha a todo el mundo. No, no, es que es una persona que se esfuerza mucho en que todo el mundo esté bien. Entonces, el papel del director en general en el rodaje es muy complicado. Dirigir la película es muy complicado, pero eres el capitán del barco. Entonces, además, él se esfuerza en que todo el mundo esté bien, y tenga su lugar, y tenga un espacio para aportar. Entonces, esto es muy difícil, porque todos somos de su padre y de su madre, y todos queremos dejar ahí nuestra... Entonces, bueno, gestionar a todo el mundo a veces. Hubiera sido más fácil ponerse autoritario y decir, no, lo que yo diga y punto, pero no él no.